Cristo tuvo, hermanos, ¿quién fue realmente Judas? Pero arrancamos quizás con la pregunta más cotota de todos, Dr. Fahil. ¿Quién creó el universo? ¿Fue acaso Dios? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia en el Génesis dice que efectivamente Dios es el creador del universo, es el creador del cielo y de la tierra. Ahora, esta es una doctrina que se fundamenta sobre todo en lo que es la creación ex nihilo, es decir, antes no había nada y Dios saca el universo desde la nada. Esa es la doctrina católica por excelencia. ¿De la nada? De la nada, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que se plantea en el origen, estaba Dios y crea el universo. La ciencia dice otra cosa. Y aquí está el punto, porque lo primero para ir al grano sobre estos grandes dilustivas y quizás las más grandes polémicas sobre este tema entre ciencia y Biblia, como tú lo decías. Primero, de la nada, nada sale. Por lo tanto, el argumento de que Dios sacó algo de la nada es un argumento legendario, es un argumento que puede entrar dentro de una narración de alguna forma poco real, porque nada sale de la nada. Si algo salió de la nada, quiere decir que esa nada era algo. Primera situación. Lo segundo es que, bueno, si uno se pregunta filosóficamente y científicamente, bueno, Dios creó el universo de la nada, ¿ya? Y si uno se pregunta, bueno, ¿y de adónde estaba Dios antes? Y si la Biblia dice Dios es eterno, ¿por qué uno no se ahorra un paso y dice que el universo era eterno? Por lo tanto, esos dos argumentos iniciales, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, desmoronan el argumento de la Biblia. Solamente en este sentido es una alegoría para manifestar la Biblia, en este sentido, la magnificencia de un Dios que crea el universo desde la nada, pero filosóficamente no se sostiene. Ahora, entrando en detalle, desde este siglo, desde el siglo XX, se elaboró la teoría de la gran explosión universal. El Big Bang. El Big Bang, que es la teoría que explica científicamente el origen del universo. Esto es tremendamente relevante, porque en la historia de 5.000 años, y en la historia de la ciencia, que comienza fundamentalmente en el siglo XIV con los primeros nominalistas, y que tiene grandes gigantes en Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, el método científico también de René Descartes, y Newton y otros tantos. Pues bien, en toda la historia de la ciencia nunca se había planteado una teoría sobre el origen del universo. En todas las teorías anteriores al siglo XX, el universo era eterno. Por lo tanto, lo que creó y elaboró a partir de las observaciones, la teoría del Big Bang, es hasta este minuto la verdad científica sobre el universo. ¿Podríamos considerar entonces que esta gran explosión, el Big Bang, es finalmente la gran prueba que refuta la posición bíblica en torno al origen del universo? En gran medida la cuestiona. Por supuesto que sí. Porque el Big Bang lo que dice es que el universo surgió de una fluctuación cuántica. Es decir, en un momento dado, hace 13.600 millones de años, el universo se materializó a partir de una energía original que la ciencia le llama el vacío, pero que apunta a un pleno de energía, a una potencialidad máxima. Tenemos una foto que la tenemos aquí en este dispositivo ultramoderno que tenemos, para que todos nuestros amigos conozcan el universo. Y si la podemos mostrar, señor director, es la imagen, esta imagen del universo. Si nosotros vemos bien, aquí abajo, el universo tiene 13.700 millones de años aproximadamente. Pues bien, se inició justo en ese instante, hace 13.600 millones de años, donde existe una energía original que se llama el vacío. Después de 300.000 años, el universo comienza una inflación, y 300.000 millones de años, 300.000 años después del Big Bang, el segundo momento muy importante, queridos amigos, es la aparición de la materia en el universo. ¿Ok? La materia y el universo comienzan a evolucionar y alrededor de 10.000 millones de años de evolución del universo, aparece algo, el tercer momento muy importante, donde aparece una cosa que se llama célula y que se asocia con la vida. La vida se sigue evolucionando hasta hace 5.000 años, querido Ignacio, donde aparece una cosa que se llama escritura, que es la señal de la aparición de la conciencia. Por lo tanto, por lo tanto, el universo tiene 13.600 millones de años aproximadamente, y ha pasado por cuatro grandes estados macroevolutivos. El vacío inicial, que es un pleno energético, la materia, la vida y la conciencia. Estos cuatro saltos, estos cuatro momentos del universo, son saltos indemostrables o saltos evolutivos.